¿Sabías que Bill en el libro era un escritor revolucionario que fue contra el sistema de escritura convencional? ¿Sabías que tenía una relación mucho más profunda con su esposa que la que se mostró en la película y que incluso ella fue a buscarlo a Derry? ¿O sabías que su final en el libro es completamente diferente, mucho más triste y desolador? Pues quédate hasta el final del video y lo sabrás todo. Físicamente, existen un montón de diferencias sobre este personaje entre ambas obras. Por ejemplo, en la película vemos a un hombre de buena complexión física que llegó a la edad adulta manteniéndose con una apariencia bastante joven. En el libro, por otro lado, se describe que se está quedando calvo y que debido a su inactividad física va de camino al sobrepeso. Además, al igual que Eddie, el paso del tiempo lo obligó a tener que usar lentes. En la película, el único que sigue usando gafas es Richie. Si ya leíste el libro, creo que hablo por los dos al decir que ridiculizaron y denigraron mucho a este personaje en la película en cuanto a su personalidad. Mientras que en la película vemos que lleva una relación muy superficial con su esposa, teniendo como único conflicto la discusión sobre el final de su novela y cómo su mujer le había mentido en su opinión al respecto, en el libro su relación es muchísimo más compleja, teniendo una historia de superación que sobrellevaron con apoyo mutuo y una conversación acerca de Derry y el pasado de Bill que nos hace verlos como un matrimonio muy sólido. Más adelante ejemplificaré mejor esta relación. En el libro, además, Bill tiene un sentimiento profundo respecto a Beverly. No se podría decir que la ama, pero sí que tuvo y tiene mucha influencia en su vida, mientras que en la película vemos que solo la recuerda como un viejo amor de su niñez. Además, en la película, vemos que su trama con It vuelve a tratar los mismos temas que en su niñez, la culpabilidad de sus acciones y el miedo a no ser el protector que se espera de él. En el libro, aunque también revive estos temores, además tiene que pasar por miedos más complejos relacionados al deseo y al riesgo. Los puntos anteriores y este se explicarán más a fondo en el siguiente punto. Por último y más importante, en la película vemos que el tiempo cambió por completo a Bill, pasando de ser el líder decidido del grupo a un miedoso chillón a quien ya no parece importarle el pacto que él mismo propuso cuando eran niños. En el libro, Bill sigue siendo ese líder que protege y resuelve los problemas del grupo, que se preocupa por todos y que es quien toma la iniciativa para acabar con Pennywise. A continuación, una serie rápida de diferencias entre lo que le ocurrió y lo que Bill hizo entre el libro y la película. En el libro, se explica que luego de dejar Derry, Bill se mete a una escuela de escritores, en la cual se le pone mucho énfasis en tratar temas sociales y políticos, desechando toda obra que no maneje estos mensajes. Bill se revela contra el profesor, enviando un cuento a una editorial explicando que es solo eso, un cuento, que no pretende dar mensajes sociopolíticos, y su cuento es aceptado y le pagan bien por él. Bill abandona la escuela y el profesor le dice que el dinero no demuestra nada, aunque Bill se queda con la idea de que sí lo hace. En el libro, pasan los años y Bill se vuelve un escritor muy famoso, conoce a Odra, una actriz muy famosa de quien se enamora y a quien ayuda en sus problemas de drogadicción. Entre los dos logran sacarla de ese agujero, enamorándose en el proceso y casándose. Se explica que su relación es muy complicada, que hay muchas cosas que no conocen el uno del otro y que quizá incluso ya no se aman de forma romántica, pero se tienen mucho aprecio, y aunque no conocen del todo su pasado, sí han aprendido lo suficiente el uno del otro como para detectar cuando algo no está bien en sus vidas. En el libro, cuando Bill recibe la llamada de Mike, está en su casa con su esposa Odra. Bill le tiene la suficiente confianza como para contarle gran parte del pasado que había revivido con esa llamada, hablándole incluso sobre la muerte de su hermano Georgie y aclarándole que había sido asesinado. Hablan también sobre la carrera de Bill y los peligros a los que estaba expuesto. Discuten de forma muy madura sus problemas e inquietudes antes de que Bill se marche. En la película, por el contrario, tienen una pelea absurda sobre el final de una novela de Bill, y eso es todo lo que sabemos de Odra. En el libro, Bill viaja en avión a Derry y en el camino reflexiona sobre qué diferencia hay entre los escritores de terror y el resto de los escritores. Medita sobre ello y llega a la conclusión de que todos los escritores deben excavar en su subconsciente para crear sus obras, pero que los escritores de terror van más allá, yendo, por así decirlo, al subconsciente del subconsciente. Esta reflexión no la vemos en la película, en donde lo único que sabemos de él como escritor es que sus finales no gustan a la gente. En el libro, antes de reunirse con los demás perdedores, tiene una conversación con el taxista que lo lleva al lugar de reunión, platica con él sobre los cambios en Derry, las nuevas tiendas y bancos. Es una charla muy divertida porque el taxista es muy mal hablado y siempre dice perdón si usted es religioso, después de cada grosería. En el libro, Bill es el último en llegar al restaurante. Antes de siquiera cruzar palabra con sus viejos amigos, los observa y nota que falta Stanley, pero a la vez siente que están completos. Tiene la sensación de que eso también ha llegado a la reunión, y los une como lo hizo en el pasado. En la película, no recordaba a Pennywise cuando llega al restaurante. Tanto en el libro como en la película, los perdedores se separan y Bill se dirige a comprar su vieja bicicleta Silver, además de hablarle a una alcantarilla. Un niño lo descubre y le dice que él también escucha voces en su baño. En el libro, además, el niño le dice que uno de sus amigos había visto a un tiburón gigante. Se explica que debe de ser porque hacía poco se había estrenado una película de terror de un tiburón gigante, y obviamente, It había tomado esa forma para ese niño. Tanto en el libro como en la película, el niño llevaba una patineta, pero en el libro, Bill le ofrece dinero al niño para que se la preste. Bill se sube en ella y la aprueba con unos movimientos cautelosos. Ve la calle inclinada y vuelve a sentir la misma sensación que tenía de niño, la de desafiar a la vida y echarse a toda velocidad sin importarle nada. Sin embargo, recuerda que ya es un adulto, y esa sensación de valentía es intercambiada por una de miedo y preocupación propia de un adulto. Se baja de la patineta y se la regresa al niño. Tanto en el libro como en la película, Bill le aconseja al niño que se ande con cuidado. En el libro, sin embargo, el niño le dice una frase que lo marcaría de por vida. Le dice, Mientras que en la película no volvimos a saber nada de su esposa Odra, luego de la escena introductoria, en el libro, debido a la relación más profunda que expliqué antes, sabe que Bill no está bien, que necesita ayuda. Va tras él, dejando una película en mitad de filmación, sabiendo que, por la amenaza del director, eso arruinaría su carrera como actriz. No le importa nada y viaja a Derry, hospedándose en un hotel diferente de los perdedores. Tanto en el libro como en la película, se dice que los perdedores volverían a encontrarse luego de su viaje individual por Derry en la biblioteca. Sin embargo, en la película esto no sucede, dado que Bill llega al hotel y de ahí se va para intentar salvar al niño que había conocido antes en la feria. En el libro, Bill deja a Silver en casa de Mike y después va a la biblioteca como lo habían pactado, siendo el primero en llegar. Mientras espera a los demás, ve a una pareja de jóvenes que compra uno de sus libros y salen de la biblioteca. Bill los ve y piensa, protégela, haz que llegue salvo a casa. En el libro, los perdedores vuelven a reunirse en la biblioteca. Todos, excepto Bill, sufren dolores o tienen encuentros tenebrosos con It, recordando a la vez eventos traumantes de su pasado. Al final, cuando decidieron irse a dormir, les empiezan a sangrar las palmas de las manos a todos. Bill evita que entren en pánico, ordenando que se tomen de las manos como lo hicieron de niños y piensa, ah, Chute, este es el ritual de Chute y la tortuga no puede ayudarnos. Si quieres saber más sobre dicha tortuga, te recomiendo ver el video de las diferencias de Bill cuando era niño, el cual te dejo acá arriba. Al salir de la biblioteca, Bill siente que vuelve a enamorarse de Beverly. Desde que se reencontró con ella, ya había despertado un sentimiento en él y llegó a pensar que nunca la había superado, dado que se había casado con una mujer igualita a ella. Caminan juntos, se despiden de los demás y entonces se genera un momento de tensión entre ellos, en el cual Beverly le pide que la bese. Bill así lo hace y terminan yendo a su cuarto de hotel, en donde hacen el amor, logrando que Beverly tenga dos orgasmos. Bill es consciente en todo momento de que le está siendo infiel a su esposa, sintiéndose mal por ello. Le comenta a Beverly acerca de dicho remordimiento y se da cuenta de que ella experimenta esa traición a su propio matrimonio de forma distinta. En la película, solo se dan un beso y este no tiene ninguna relevancia. En el libro, la misma noche en que Bill engaña a su mujer con Beverly, Odra, su esposa, se despierta de una pesadilla en la que sentía haber estado en el cuerpo de alguien más, en el cuerpo de Beverly, esto mientras se encontraba en las cloacas con el resto de los perdedores. Pensó que solo había sido un mal sueño, un muy extraño y vivido mal sueño, pero entonces escucha voces en el baño de su habitación de hotel, escucha que Pennywise le dice, aquí abajo todos flotamos, y tú también flotarás. Entonces, Odra sufre una emoción horrible que Stephen King describe de la siguiente manera, tuvo una sensación claustrofóbica dentro de su propio cuerpo, y se preguntó si ese terror no tenía, después de todo, una raíz estúpida y vulgarmente física, si estaría a punto de sufrir un ataque al corazón, o si lo había tenido ya. Invadida por el miedo, Odra decide no esperar más y marcar al hotel de Bill, donde antes le habían dicho que había salido, le contestan y le dicen que Bill ya había regresado, pero que había recibido la llamada de alguien más hace unos minutos, y que ahora ya no responde al teléfono. Odra entonces sale de la habitación, baja por su auto dispuesta a buscarlo en persona, pero entonces, en el estacionamiento, es secuestrada por Tom Rogan, el esposo de Beverly. La llamada que había recibido Bill era de Eddie, quien le había pedido su ayuda. Tanto Beverly como él van a su habitación, que estaba en el mismo hotel. Ben y Richie se les unen, y se dan cuenta que Eddie había asesinado a Henry Bowers. Entonces Bill, como hizo cuando era niño, decide que llegó la hora de enfrentar a It, y acabar con él de una vez por todas. Los perdedores aceptan, y se suben todos a la limusina de Eddie. Una vez en el vehículo, de pronto se escucha en la radio la voz de Pennywise, presentando a Georgie. El niño se dirige directamente a Bill, diciéndole, Mientras que todo lo anterior pasa en los libros, en la película Bill no logra salvar al niño, y le marca a Beverly para decirle que él irá solo a enfrentar a Pennywise, lo cual me pareció un poco ridículo, porque si realmente quería enfrentarlo por su cuenta, no debería haber llamado a los demás para avisarles que lo haría, más aún sabiendo que ellos sabrían dónde encontrarlo. En la película, van a la casa de Neville Street y no a los Barrens. En el libro, al llegar a los Barrens, Bill encuentra tirado en la entrada a las cloacas, el bolso de su esposa Odra, entonces lo invade el pánico. No sabía que su esposa estaba en Derry, y le llenó de horror pensar en la posibilidad de que It podría haberle hecho lo mismo que le había hecho su hermanito Georgie en el pasado. Entra corriendo a las cloacas, dejando a los demás atrás. Ellos lo llaman, pero no hace caso, aunque después logran alcanzarlo. En el libro, en mitad del camino a la guarida de Pennywise, Bill encuentra al fantasma de su hermano Georgie. Este lo culpa por su muerte, y le dice además que lo matará, que merece morir por haberlo matado a él. Los perdedores le dicen que no es su hermano, que es Pennywise. Entonces, Bill utiliza su vieja arma contra It, grita a todo pulmón el trabalenguas que le habían enseñado para combatir su tardamudez, el cual dice así, castiga, exhausto, el poste tosco e insiste, infausto, que ha visto a los espectros. It, con forma de Georgie, desaparece, y Bill se desmorona en llanto pidiéndole perdón a Georgie por no haber estado ahí cuando lo necesitaba. El resto de los perdedores se acercan a él y lo abrazan para tranquilizarlo. En la película, luego de que el ritual de Shoot fallara, Bill también tiene un encuentro con Georgie, y se enfrenta tanto a él como a su yo del pasado. En el libro, como hicieron cuando eran niños, encuentran literalmente la puerta a la guarida de It, misma que tenía un símbolo extraño que tomaba la forma del peor miedo de quien la veía. En el caso de Bill, el símbolo toma la forma de la cabeza cercenada de su esposa Odra, misma que lo veía con ojos que lo inculpaban. Tanto en el libro como en la película, encuentran a It en forma de araña gigante. En el libro, sin embargo, dicha araña se encontraba preñada y en la etapa final de su gestación, Bill le grita que ella mató a su hermano y empieza el ritual de Shoot. Mientras que en la película, dicho ritual involucra una vasija y una especie de rezo, en el libro es una batalla cósmico-mental que transporta la conciencia de Bill a un punto inexacto entre el espacio exterior y la mente de Pennywise. Para lograr dicha conexión, Bill tiene que mirar directamente a los ojos de It, viendo los fuegos fatuos o luces de muerte como dicen en la película. Observa dichas luces, luego una cosa peluda, reptante, después contempla al infinito compuesto únicamente de luz, una luz naranja muerta que se finge viva. Para poder entender lo que viene a continuación, es necesario que sepas cómo se desarrolló el ritual de Shoot cuando Bill era niño, por lo que vuelvo a recomendarte que veas ese video primero. En el libro, It le dice a Bill que por ser adulto ya no tiene el mismo poder que usó 27 años atrás para derrotarlo. Le dice además que la tortuga que le había ayudado en la ocasión anterior ahora estaba muerta. Bill primero no cree en sus palabras, pero después el resto de los perdedores escucha que Bill les pide ayuda y que añade La tortuga ha muerto. Era verdad. La tortuga ha muerto. En el libro, casi perdemos a Bill en los fuegos fatuos, pero entonces entra Richie para echarle una mano. Por un momento parece que logra salvarlo, pero entonces, Pennywise suelta un grito de triunfo y ambos empiezan a ser engullidos por su poder. Entonces, Richie empieza a gritar y a pedir más ayuda. Sin saber cómo, Bill y Richie salen del ritual de Shoot, sanos y salvos. Se quedan desorientados unos momentos y después se dan cuenta que Eddie se estaba desangrando, que uno de sus brazos le fue arrancado y que se está muriendo en brazos de Beverly. Todos quieren irse de ahí, buscar ayuda para Eddie, pero Bill se da cuenta que It intenta escapar otra vez como lo hizo hace 27 años. Entonces, él decide que deben ir tras eso. Richie y Ben lo acompañan en la persecución. Bill, además, nota que su esposa Odra estaba atrapada en una de las telarañas de Pennywise, inconsciente. Se da cuenta que la única forma de salvarla es acabando con It, así que continúa persiguiéndolo. Al saber que no tiene escapatoria, It empieza a rogarles que dejen de perseguirlo. Les dice que no puede otorgarles vida eterna, pero que les puede hacer vivir hasta 300 años. Bill ignora su ofrecimiento y se lanza contra la araña, abrazándose a ella e incrustando sus brazos en su cuerpo, metiéndose muy adentro hasta alcanzar su corazón. Entonces le toma y lo destruye entre sus manos, acabando así con la existencia de It. Entonces, escucha la voz del creador de la tortuga y de It, quien le dice, lo has hecho muy bien. Bill, Richie y Ben vuelven con los demás. Se dan cuenta que Eddie ha muerto y que todo el lugar se está viniendo abajo. Bill toma a Odra en sus brazos, quien estaba inconsciente pero viva, y salen de las cloacas, dejando el cuerpo de Eddie ahí por la eternidad. Caminan varios minutos hasta encontrar una salida, y entonces se dan cuenta que una buena parte de Jerry ha sido arrasada por un fenómeno natural. En la película, lo único que termina destruido es la casa de Neville Street. En el libro, todos los perdedores empiezan a irse de Jerry una vez más. Bill tiene una conversación final con Mike en la que ambos se dan cuenta de que, a diferencia que en la película, están empezando a perder la memoria una vez más. Notan que han olvidado a Stan, Uris y a Eddie, y que incluso empiezan a olvidar a los demás que estaban vivos también. Se dan cuenta que incluso se olvidarán el uno del otro. Habían pasado semanas y Bill no conseguía que su esposa Audra reaccionara. Estaba viva, pero inanimada. Entonces, a Bill se le ocurre un último método para lograr que despierte, una idea que tiene que ver con el deseo y el riesgo, las mismas sensaciones que había tenido cuando se subió a la patineta del niño. Stephen King lo describe así, inquietud y deseo. Había mucha diferencia entre el mundo y el deseo, la misma diferencia que entre el adulto que calcula el riesgo y el niño que se sube y echa a andar. Entonces, Bill se sube a su vieja bicicleta silver a la vez que carga con Audra e empieza a pedalear a toda velocidad. Llega a un punto en donde se topa una luz roja y por un momento piensa en detenerse, pero desiste a esa precaución y pedalea más fuerte aún, pasándose el alto. La gente a su alrededor piensa que está loco, que se va a matar. Entonces se les cruza un camión y Bill y su esposa mueren atropellados. No, no, perdón por eso, pero es que quería hacerlo más dramático. Bill y su esposa no mueren. Bill sigue pedaleando a Silver hasta darse cuenta que su esposa recupera la conciencia. Ella ha perdido la memoria de los acontecimientos recientes, recordando que lo último que hizo fue llegar a Derry. Bill y ella se declaran su amor, un amor verdadero y profundo. En el libro, Bill se va de Derry y vuelve a su vida normal en su matrimonio con Odra. Como se dijo antes, olvida por completo a sus viejos amigos y todo lo que vivió en Derry. Se dice que de vez en cuando se vuelve a reencontrar con los perdedores en sus pesadillas y que al despertarse casi consigue recuperarlos en su memoria, pero nunca lo consigue. Y esto marca el fin de It en el libro, me cago en la p***a. Stephen King logra que después de que acaben con It, Bill tenga un final agridulce, triste y desolador. Más aún para nosotros, quienes durante 1502 páginas vemos el desarrollo de una bonita amistad entre los perdedores, entre un grupo de desadaptados sociales a quienes los unen sus miedos y la necesidad de compañía y al final, Bill no se queda ni siquiera con el recuerdo de ellos. Si te gustaron estas diferencias películas versus libro, te invito a quedarte en el canal para recibir más contenidos del mismo estilo, para lo cual te invito a suscribirte y a darle a la campanita. Te dejo también otros videos que podrían interesarte. Que estés bien, hasta luego. ¡Suscríbete!